¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel.com Y si, si me ven todo muerto, cansado, todo despeinado Es porque realmente me siento así, estoy muy cansado Y básicamente fui a buscar el Motorola Moto X que ven acá en mis manos, caminando Así que bueno, después de un día muy largo les quiero contar en un video muy cortito Que voy a arrancar la experiencia Moto X ¿Y qué es lo que llamo yo la experiencia Moto X? Bueno, más o menos en 7 días de tiempo que es lo que yo voy a autorizar este teléfono Como si fuera mi teléfono personal Lo que voy a hacer es probar las características especiales que tiene el Moto X Que no tienen otros teléfonos En especial la característica de comando por voz inteligente Al que nosotros le decimos OK Google Now Y directamente nos escucha y me está escuchando Le podemos decir lo que nosotros queremos Y además el tema de las notificaciones activas Que es que por ejemplo cuando nos llega un mensaje o una cosa por el estilo Nos aparece acá o por ejemplo que nos va mostrando la hora Cuando lo sacamos del bolsillo Y lo que yo quiero ver es básicamente si en esos 7 días Me acostumbro lo suficiente a estas características del teléfono Como para después no poder vivir sin estas características Es decir, siendo yo una persona que cambia de teléfono bastante normalmente Es decir, me lleva un teléfono o dos por semana o cada dos semanas Y es normal que ande con otro teléfono y ando siempre con el mismo teléfono Estaría bueno saber, por lo menos desde mi punto de vista Si es fácil después salir de esto Es decir, por ejemplo, que pasa si nosotros compramos un Motorola Moto X Y después por ejemplo de un año lo cambiamos por otro teléfono Que no tiene las cosas que tiene el Moto X En especial estas dos características que dije Entonces quiero ver si es fácil salir de eso Por lo cual, bueno, básicamente lo que voy a arrancar Es esta experiencia Moto X Que más o menos va a durar durante 7 días Por supuesto después voy a mostrar en el análisis completo Todas mis opiniones y todo lo demás como siempre Pero también voy a incluir los resultados de esta experiencia Que les estoy comentando en este momento Así que ya saben, por lo menos para cuando esté el análisis completo Aparte de más, ojo, si no vieron el hands-on que hicimos Del Motorola Moto X Donde nos mostramos no tan a fondo como en un análisis Pero si lo mostramos bastante Varias de las cosas especiales que tienen las mostramos también Y hablamos un poquito del panel y lo demás Háganlo, vayan a ver el video ya mismo Así que bueno, como ya les dije Soy Nicolás Fishman de Suprapixel.com Y nos vemos en próximos videos ¡Adiós!